Las tardes del Rind Yo me voy todas las tardes a ver a la lote del Rind Y tras el té suelo hacer mil locuras Con un galán que está un loco por mí Juntos a bailar salimos Nos enlazamos con pasión Y al final tengo yo que decirle Todo lleno de miedo y rubor Ay, no por Dios No me baile usted así Ay, por favor Que me siento morir Tenga usted en cuenta que mira mamá Y si se fija nos va a regañar Ay, suélteme No me oprima usted más Pues le diré Si me quiere asustar Que soy cardíaca y por esta razón No debo llevarme ninguna emoción Las mamás cotorreando Toman el té sin advertir Que en el salón al bailar las parejas Se hablan de amor con otro frenesí A las tres o cuatro danzas Suele crecer una ilusión Y las niñas se coronecimos Nuevos antes de satisfacción Ay, yo no sé Lo que pasa por mí Pero ya ve Que me siento feliz Siga apretando aunque mire mamá Que si se irrita ya se calmará Ay, qué placer Es bailar el foxtró Con un doncel Que nos hable de amor Aunque cien años llegara a vivir Yo no olvidaría las tardes del río Aunque cien años llegara a vivir Yo no olvidaría las tardes del río No olvidaría las tardes del río Bueno, no olvidaré las tardes del río Muchas gracias Gracias ¡Gracias!